¡Pietro! Estaba poniéndome nervioso. Por un momento pensé que no... No vine a sacarte a ti, sapo. Te dejaré aquí. ¿No me sacarás de aquí? Dime por qué. Uno, porque eres asqueroso. Dos, porque todo lo arruinas. Y tres, porque siempre te atrapan. Bueno, tú espera. ¿Viniste hasta aquí solo para decirme que no me liberarás y me iré contigo? Así es. La masa quería ver tu reacción. Hasta la vista, sapo. Espera, espera, espera. Tengo algo muy importante para ti y te encantará. Olvídalo. Bueno, está bien. ¿Esa misión que planean es en la que no quieren que yo participe? Sé cómo llevarla a cabo. ¿Y bien? ¿Cómo salió la foto? No importa, sapo sigue siendo del equipo. ¿Es una broma? Es en serio. Parece que finalmente ese saco viscoso se ganará su lugar. Solo necesitamos derribar algunas puertas. ¡Voy a casa! ¡Voy a casa! Espero que este sujeto valga la pena, sapo. Ok, percibo cierta falta de confianza hacia mí. La tienda ya abrió, chicos. ¡Voy a casa! Contraseña aceptada. Cuidado, que no se te caiga. ¿Por qué no está funcionando? ¿Qué fue lo que te dije acerca de distraerme? Gina es una mutante de nivel 5. ¿Por qué cerebro no la encuentra? Quizás no haya nada que encontrar. De todas formas, terminamos. Espera, te lo suplico. Lo siento, ¿de acuerdo? Continúa. No es por ti, es por él. Necesito que encuentres a la hermandad. ¿Cuál es la emergencia? La hermandad irrumpió en la DLM y secuestró a un mutante inocente. ¿Es un operativo de rescate? Sí. Y vamos a devolvérselo a la DLM. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese es el trabajo ahora? ¿Entregar mutantes al gobierno? Lo siento, pero yo nunca acepté hacer eso. Yo le dije lo mismo a Charles. Y él me dijo que si no lo hacemos, la mitad de los mutantes del mundo serán exterminados.